Gracias, mi señor, por todas las cosas que me has conseguido. Gracias, mi señor, por todos los buenos que has sido conmigo. Pondo rodillas como una señal de arrepentimiento. Te daré las gracias, te daré las gracias con la bendiga. Y gracias por la gente que tanto me hablaron palabras de vida. Y gracias por la Biblia, también por mi hogar. Y gracias por el gozo que permanecibo en mi corazón. Y gracias por el gozo que permanecibo en mi corazón. Y gracias por el gozo que permanecibo en mi corazón. Gozo que asomentas cuando más te busco. Gracias, mi señor. Gracias, mi señor. Gracias, mi señor. Gracias, mi señor. Gracias, mi señor.